Gracias a todos, a vosotros que estáis hoy aquí y por supuesto también a ustedes que nos siguen a través de las cámaras de La Siete de Castilla y León Televisión. Les doy la bienvenida a la final de las finales de la Liga Debate, un concurso de oratoria, de retórica, de competición dialéctica con los mejores estudiantes, con los estudiantes que mejor dominan la oratoria de Castilla y León. Les saludamos desde aquí, desde el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, donde habitualmente también los políticos tienen que poner en práctica sus conocimientos comunicativos. La Liga Debate es una iniciativa que se puso en marcha conjuntamente por las Cortes de Castilla y León, por la Fundación Villalar y también por la Consejería de Educación, con el fin de mejorar la expresión oral en público de los alumnos. Ellos han llegado hasta aquí, hasta esta final. Son cuatro centros educativos, dos institutos, dos colegios de secundaria, que entre 27 han llegado hasta esta final de la Liga Debate. Un camino que, les aseguro, no ha sido nada sencillo. La mecánica es la siguiente. Previamente, ustedes no lo han visto, pero previamente ya hemos hecho un sorteo, tres sorteos. El orden de intervención, quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo, también el tema que se va a debatir. Había dos, ya hay un tema elegido y, por supuesto, quién va a estar a favor y quién va a estar en contra. Tenemos ya situadas en las butacas de sus señorías a los primeros oradores, que son los alumnos de los colegios Claret de Segovia y los alumnos que van a representar al Colegio Divina Pastora de León. Y en cinco bloques, seis bloques, perdón, diferentes, van a tener que defender su postura, la postura y el tema que les ha tocado. Y todo en un tiempo determinado, porque vamos a estar cronometrándolo. ¿Y quién lo va a juzgar? Lógicamente. ¿Quién va a decidir cuál de los dos colegios es el que mejor debate? Pues un jurado. Los miembros del jurado vamos a presentarles para que todos nosotros ya los conocemos un poquito, pero bueno, vamos a poner nombre y apellido a esas personas que van a juzgar cómo lo harán estos dos colegios. El presidente del jurado, Juan Zapatero Gómez Pallete, director también de la Fundación Villalar de Castilla y León. Javier Merlo Ridruejo, coordinador de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa. Ana Paíno Carmona, asesora del Centro de Formación del Profesorado de Innovación Educativa de Valladolid y especialista en lengua y literatura. Jesús Gómez Sanz, jefe de gabinete de la presidenta de las Cortes de Castilla y León. Y Augusto Cobos, miembro de Réplica y profesor de la UBA. Estamos todos. Muchas gracias también a la presidenta de las Cortes, a Silvia Clemente, por estar hoy aquí. A los miembros de la mesa que van a ser testigos de este intenso debate. ¿Está todo listo? ¿Vosotros, que sois los protagonistas, estáis listos? ¿Sí? ¿Con ganas? ¿También? Bueno, eso es muy importante. Lo tenemos todo listo. Los chicos preparados, los juzgados, los oídos bien abiertos para escucharles a ellos. Vamos a empezar este primer bloque en el que cada equipo va a justificar la postura que va a defender. Van a tener tres minutos. Cada uno va a comenzar por sorteo. El colegio Claret, que va a defender su postura en contra. Es decir, que los gobiernos no deben someter las decisiones políticas más importantes a referéndum. ¿Estáis listos? Pues ponemos cronómetro en marcha y turno para el primer orador. ¿Les apetece viajar conmigo al futuro? Año 2020. Inglaterra, fuera de la Unión Europea. España y Cataluña, independizada. Y múltiples repúblicas presidencialistas en Oriente Próximo y América Latina. No son gobiernos irresponsables los que nos han llevado a esta situación, sino malas decisiones tomadas en referéndum. Buenos días, excelentísimo jurado, público asistente y, por supuesto, equipo debatiente. Mi nombre es Jorge Gil y estos son mis compañeros María Antón, Juan Gómez y Paula Bermejo. Venimos en representación del Colegio Claret de Segovia para demostrarles con sólidos argumentos que los gobiernos no deben someter a referéndum las decisiones políticas más importantes. Como anunciábamos anteriormente, hablamos de la posibilidad de la existencia de un futuro desdichado en función a una pregunta clave. ¿Deben los gobiernos someter a referéndum las decisiones políticas más importantes? Desde nuestro grupo respondemos rotundamente no. Un voto, dos sílabas, cuatro letras, un pequeño trozo de papel en el que encontramos un sí o un no. Elementos muy sencillos que, sin embargo, pueden determinar el transcurso de una nación. Bien, podrían estar pensando que lo que acabamos de anunciar puede ser utilizado en la postura contraria, pues el transcurso de una nación puede ser para bien o para mal. Sin embargo, según nos ha demostrado la historia, en el caso de los referéndums nunca es para bien. Si no, fíjense en los numerosos ejemplos, como el caso de Venezuela o el Brexit, en el que este tipo de consultas han sido realizadas, con resultados nada beneficiosos, ni siquiera esperados, sino al contrario. Por eso, seguimos y seguiremos defendiendo que los gobiernos nunca deben someter las decisiones políticas más importantes al referéndum. Por otro lado, los referéndums también conllevan una serie de consecuencias negativas desde un punto de vista económico. En primer lugar, la celebración de este tipo de consultas conlleva una serie de gastos que son financiados por medio de fondos procedentes de las arcas públicas. A esto se le une, en muchas ocasiones, la falta de conocimiento sobre los temas planteados, así como las irregularidades que pueden cometer los gobiernos atrayendo los temas planteados hacia su propio beneficio político. Para defender nuestra tesis nos basaremos en tres argumentos. Uno, la esencia representativa de la democracia. Dos, el carácter conclusivo de los referéndums. Y tres, la posibilidad de manipulación política. Porque el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. ¿De verdad quieren seguir cometiendo una y otra vez el mismo error hasta que el daño causado sea irreversible? Muchas gracias. Bueno, pues el Colegio Divina Pastora tiene tres minutos para atacar ese argumento. Cuando quieras. Una democracia sin el pueblo es como un mar seco o un río sin cauce. He decidido comenzar mi discurso con esta frase porque refleja cómo es hoy en día una democracia sin el pueblo, sin la opinión de los votantes, sin referéndums. Buenos días. Me llamo Malena González y desde nuestro equipo nos gustaría recalcar que la cuestión que hoy aquí nos planteamos es si los referéndums aplicados al actual régimen democrático pueden fortalecer o no nuestra democracia. Y, señores, con total seguridad les digo que esto es posible, que es necesario. Los referéndums benefician a toda la población, ya que permiten expresar la opinión política de la ciudadanía. Pero no como en unas elecciones, sino que nosotros, los ciudadanos, podemos tratar directamente nuestro punto de vista sobre un tema. Con el transcurso de los años se ha generado un aumento en el uso de referéndum y así lo ha firmado Mendelssohn y Parkinson, dos editores del conocido libro Referéndum Democracy. Se está produciendo un giro en las actitudes políticas de los ciudadanos, cuyo efecto es que estos se sienten mucho más confiados en sus capacidades para la toma de decisiones políticas. Otro punto a tratar sobre los referéndums es que estos pueden utilizarse para resolver problemas políticos, sobre todo en el caso en el que un partido en el poder tenga opciones divididas. La celebración de un referéndum puede contribuir a lograr soluciones sin tener que causar rupturas dentro de un partido. Un ejemplo real ocurrió en 1975, en Reino Unido, cuando se sometió a referéndum si el país debía de continuar en la comunidad económica, tema en el cual el partido laborista entonces en el poder estaba profundamente dividido. Soy conocedora de que existen incontables perjuicios por los que decir no a un referéndum. Pero es que, como no se debe de juzgar a un libro por su portada, tampoco debemos de juzgar los referéndums por el simple hecho de que estos carecen de menor participación que unas elecciones ordinarias. Para finalizar, recalcaremos nuestros sólidos argumentos. El primero, los referéndums benefician a la población y a nuestra calidad democrática. El segundo, contribuyen a la unión y progreso. Y el tercer y último de nuestros argumentos, no juzguemos por la portada. Y como bien dijo Winston Churchill, las actitudes son más importantes que las aptitudes. Y, señores, a nosotros, los votantes, los ciudadanos, nos sobra de eso. Muchas gracias. Madre mía, los profesores tenéis que estar orgullosos de estos alumnos. Yo, dentro de unos años, os auguro trabajo desde luego aquí, donde estáis sentados, como políticos. Madre mía, qué bien lo habéis hecho. Bueno, fuera los nervios ya. Ya hemos soltado esta primera parte del debate. Vamos ahora con la segunda, en la que cada equipo va a hacer una exposición de datos y de argumentos. Van a ser cuatro minutos, ya lo sabéis, y de nuevo comienza el Colegio Claret con su posición en contra. Cuando quieras. Buenos días. Mi nombre es María Antón y, junto a mi equipo, vengo a demostrarles que los gobiernos no deben someter a referéndum las decisiones políticas más importantes. Para ello, me basaré en nuestros tres sólidos argumentos. La democracia real tiene esencia representativa, el carácter conclusivo de los referéndums y la posibilidad de manipulación política. Una democracia defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y a controlar a sus gobernantes. El cargo principal de los cargos electos es el de representar a aquellos que, efectivamente, les han elegido. Esta es la esencia de toda democracia. Entre todos, formamos a un Parlamento que representa las ideas de cada uno de los ciudadanos y le encomendamos la misión de legislar para que el país se desarrolle, evolucione y crezca. Permítanme poner como ejemplo la conocida reforma del artículo 135 de la Constitución. En septiembre de 2011, PP y PSOE pactaron un cambio que afectaba directamente a la estabilidad presupuestaria del país. En 2011, España se encontraba inmersa en uno de los peores años de la crisis. ¿Cuánto tiempo creen que se hubiese dado en que el Congreso de los Diputados autorizase al presidente del Gobierno para que solicitase al Rey la propuesta de un referéndum y que éste se llevase finalmente a cabo? ¿No creen que hemos elegido a nuestros representantes para que tomen este tipo de decisiones por nosotros? Puesto que la democracia real tiene esencia representativa, nosotros creemos que los gobiernos no deben someter las decisiones políticas más importantes al referéndum. En segundo lugar, el carácter conclusivo de los referéndums. No hace falta, verdad, ir muy lejos para encontrar un país en cuyas elecciones los resultados hayan sido muy ajustados. Al ser una democracia representativa, esto no supone un grave problema, ya que se realizan elecciones cada cuatro o cinco años. Sin embargo, un referéndum tiene carácter definitorio y su resultado será decisivo e irreversible para la situación política de un país. Pongamos como ejemplo el caso del Brexit. Los ingleses votaron para que Reino Unido saliera de la Unión Europea. Ganó el sí con un 51,9%. Sin embargo, el otro 48,1% de la población quedó disconforme con esta decisión. Esto genera un malestar en la sociedad y podría inspirar un ánimo de revancha en los que han perdido, generando así inestabilidad en el país. Para que este tipo de situaciones de inestabilidad no ocurran, los gobiernos no deben someter al referéndum las decisiones políticas más importantes. Y por último, la posibilidad de manipulación política. Los referéndums son magníficos. Sí, magníficos instrumentos de manipulación política. Los motivos para convocar un referéndum no siempre tienen que ver con la pregunta que se les formula a la población. Un gobierno puede convocar un referéndum en busca de cualquier beneficio, como podría ser desviar la atención o esconder un asunto que les perjudique o ganar cierta popularidad. Basta con abrir la prensa cualquier día para encontrar numerosos ejemplos actuales en los que los referéndums son utilizados de esta manera. Venezuela, Turquía, Irlanda e incluso nuestro propio país. Si los referéndums son convocados por las personas que están en el poder para aprovecharse o manipular a la población en beneficio propio, ¿de verdad creen que los gobiernos deben someter al referéndum las decisiones políticas más importantes? Para finalizar, me gustaría recordarles nuestros tres argumentos. La esencia representativa de la democracia, el carácter conclusivo de los referéndums y la manipulación política. Estas son tres razones por las cuales hemos demostrado que los gobiernos no deben someter al referéndum las decisiones políticas más importantes. Muchas gracias. Tiempo ahora para el contrincante, para derribar ese argumento. Colegio Divina Pastora. Tenéis cuatro minutos que empiezan cuando quieras. Los referéndums han sido claves a lo largo de toda la historia y así lo podemos ver reflejado en estos tres ejemplos que les voy a presentar. El primero de ellos. El ejemplo del referéndum celebrado en Noruega, en 1994, en el que se decidió no entrar a la Unión Europea con un 52,5% de los 3,2 millones de electores frente a un 47,5% que se decidió por el sí. También ocurrió algo parecido en 1995, cuando se sometió al referéndum en el Estado de California si se deseaban separarse de Canadá y formar un Estado independiente. Pero el movimiento separatista de Canadá fue anulado por 54.228 votos, un margen muy estrecho de votos. Y, por último, quería recordarles el caso de nuestra actual Constitución Española, que fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y aprobada con un 87,78% por todos los ciudadanos españoles. Buenos días. Soy Alejandra Puente Carmona y hoy, como ciudadana española, digo un rotundo sí a que las decisiones más importantes se sometan al referéndum. Y, con esto, a que los ciudadanos expresen su opinión política y se les haga partícipes en la vida pública. Después de esta breve introducción, procederé a exponerles nuestros tres argumentos a favor de los referéndums. El primero de ellos. Este se basa en que los referéndums son un instrumento de política que nos permite conocer la opinión de la ciudadanía sobre un asunto en concreto. Estos constituyen también una oportunidad para que los ciudadanos se informen, analicen las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones y se construyan una opinión. Puede servir así para crear ciudadanos más informados y más responsables políticamente. En cuanto a nuestro segundo argumento, decimos que los referéndums contribuyen a la unión y al progreso y a la unión y al progreso. Y, además, ayudan a evitar los abusos de poder por parte de los políticos. Un ejemplo que nos presentamos es el que les ha comentado mi compañera anteriormente. El caso del referéndum celebrado en 1975 en el Reino Unido, sobre el cual el partido laborista estaba profundamente dividido sobre el tema si se debería o no permanecer en la comunidad económica. Este fue un ejemplo de un medio de unión para solventar las grietas que se estaban provocando en ese mismo instante en el partido. Porque, señores, cuando un gobierno pone en marcha un referéndum, se piensa que estos van a poder controlarlo. Pero lo cierto es que en el 47% de los referéndums que se han celebrado en Europa desde 1945, los convocantes han perdido. Cuando se lanza un referéndum este, se piensa que es un arma política controlable. Pero es que la realidad es que no hay quien controle a los votantes, ni mucho menos a las urnas y ni siquiera a los ciudadanos y a su opinión. Para acabar, me gustaría recordarles nuestro tercer y último argumento. La ciudadanía quiere implicarse más. Y así lo vemos reflejado en muchas evidencias que demuestran que cada vez son más las personas que se comprometen y se implican en la política mediante redes sociales, blogs, etc. Pero ¿por qué ahora? Porque, como bien les ha comentado mi compañera anteriormente, se está produciendo un giro en las actitudes políticas de los ciudadanos, cuyo efecto es que estos cada vez están más seguros de sus capacidades para la toma de decisiones políticas. En los últimos tiempos, son muchas las voces que piden en España un sistema parlamentario más participativo, donde los partidos políticos tengan un papel menos importante en beneficio a la voz de la sociedad. Es aquí donde los referéndums se muestran como una gran solución. Así que, démosles la posibilidad a los votantes de implicarse más en las decisiones políticas mediante los referéndums. Porque, señores, los políticos no representan la pluralidad de España. Los que lo hacemos somos nosotros, los ciudadanos, y, por supuesto, nuestra opinión. Muchas gracias. Aplausos La parte de las preguntas-respuestas, el contrincante no sabe las preguntas que vais a hacer. Es decir, que cada persona no sabe las respuestas que va a dar. Es un poco, vamos a jugar ahora a la improvisación. Los alumnos, ya lo saben, hay un tiempo total de cuatro minutos. Preguntas en quince segundos, respuestas en cuarenta y cinco. Y se trata de señalar las debilidades de los argumentos del contrario. ¿Estáis listos? ¿Listas? Sí, listos. ¿Vosotros también? Empieza, como siempre, porque lo ha decidido ese sorteo, el Colegio Claret con su pregunta. Cuando quieras. ¿Están ustedes a favor, entonces, de celebrar un referéndum de independencia en Cataluña que suponga la ruptura nacional? Lo que estamos defendiendo hoy aquí es que la voz del pueblo sea escuchada. De que nosotros seamos los que decidamos nuestro futuro. Con lo que vamos a convivir los próximos, quién sabe, cuatro años, cinco, quizás toda la vida. Pero somos nosotros quienes queremos decidir cómo, cuándo y por qué. Esas tres razones son las principales para que los referéndums sean clave en nuestro modelo de democracia. Tengo una pregunta. Bueno, ponemos el tiempo. ¿Ya has terminado la respuesta? Muy bien, pues empezamos. Vamos a poner el marcador a cero para la pregunta del Colegio Divina Pastora, que tendrá que responder el Colegio Claret. Cuando quieras. ¿Ustedes creen que realmente sin referéndums tenemos una democracia total? Les quiero reiterar que el pueblo es el papel clave de la democracia. El pueblo ya tiene voz. El pueblo vota cada cuatro años para elegir a sus representantes. Por ello, creemos que los referéndums no son necesarios. El pueblo delega su responsabilidad al Gobierno. El Gobierno es el responsable de las decisiones políticas. Muy bien, ponemos el tiempo a cero. Ahora es vuestro turno, Colegio Claret, para preguntar quién se anima. Bueno, venga. Ustedes dicen que los referéndums son la voz del pueblo. Si bien es cierto que en muchas ocasiones, en estos referéndums realizados, solo la participación ha sido mínima. Entonces, ¿cómo justificarían que esos referéndums sean la voz del pueblo? Gracias. Permíteme que le diga que la participación no tiene nada que ver con que no sea la voz del pueblo. Los referéndums son la voz del pueblo. Son nuestra opinión reflejada en unas elecciones, no como en las elecciones legislativas, en las que elegimos a un presidente o algo parecido. Los referéndums son la voz del pueblo. Y es por eso por lo que nosotros estamos hoy totalmente a favor de que se sometan las decisiones más importantes al referéndum. Muy bien, la última pregunta. El Colegio Divina Pastora, cuando quieras. Bien, según ustedes, nosotros hemos elegido a nuestro representante. Pero, ¿qué ocurrió en el 11-M? Millones de inocentes murieron a causa de nuestro presidente Aznar. ¿Creen que esto habría ocurrido realmente si se hubiese contado con la opinión del pueblo? No podemos hablar del 11-M como una cuestión en la que el responsable fuera un presidente o un político. Eso es ajeno a la política. Es un atentado terrorista. Las fuerzas de seguridad no estaban preparadas en ese momento para algo así. Por lo tanto, no podemos responsabilizar y delegar toda la responsabilidad en una única persona. Cuando en realidad nadie podía esperar en ese momento algo así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Madre mía, como decía, esta quizá era la parte un poquito más complicada en el que tenían que improvisar. No se podían quedar en blanco. Había que decidir quién se animaba a responder. Bueno, lo habéis hecho de verdad fenomenal. Vamos con la cuarta parte de este debate. Bueno, vamos con la cuarta parte de este debate. Ustedes han mencionado que el voto no se puede controlar. Efectivamente, el papel que usted introduce en la urna no se puede controlar. Pero los resultados de ese voto sí pueden ser manipulados. A continuación, paso a complementar mi línea argumental. Como bien recordarán, en nuestra primera intervención hemos mencionado las fatídicas consecuencias que acarrearía someter todas las decisiones políticas consideradas trascendentales a referéndum. Siendo tales la dilatación del proceso electoral o un derroche de fondos enorme. Consecuencias que pasamos a desarrollar a continuación. Esto es un hecho. Nuestro país es una economía procesal. Una economía procesal se define como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste de la actividad jurisdiccional. Es decir, una economía en la que las arcas públicas van destinados a unos proyectos u otros ciñéndose a un criterio de economía y eficiencia. Como bien se especifica en el artículo 31.2 de la Constitución. Que se ha redactado para evitar un derroche similar al del referéndum de 2005. Que supuso la pérdida de 14,4 millones de euros. Si bien recuerdan, antes les mencionamos la cualidad de los referéndums menos democrática. Y este es su carácter definitorio. Un sí o un no. Dos palabras trascendentales encerradas en un voto irreversible que puede cambiar la vida del que lo porta. Ya que no defendemos ni mucho menos la privación de libertad en una democracia. Claro que creemos en estas. Pero muchas veces los referéndums alcanzan un nivel de complejidad demasiado alto. Un nivel de complejidad que puede traer consecuencias fatales para la población. Y que muchas veces les son ocultadas. El pueblo delega su responsabilidad sobre el gobierno. Les obligan a decidir el rumbo de su país. A personas con problemas. A personas como ustedes y como yo. Personas empujadas a votar sin poder astenerse. Pues supondría tomar una decisión también. Personas programadas para gritar un sí o un no. Sin saber que esas dos palabras pueden cambiar sus vidas y las nuestras. En tercer lugar, como dijo mi compañera. Las consultas populares son perfectos instrumentos de manipulación política. Un ejemplo donde no me podrán negar que esto se demuestra. Es en los tres referéndums que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista. En el cual, permítanme recordarles que uno sacó un 95%. Lo que nos indica que claramente el pueblo fue presionado. ¿Creen de verdad que estas consultas populares eran libres o no manipuladas? Ustedes ya saben la respuesta. Otro lugar en el que esto se demuestra perfectamente es en el mencionado por mi compañera Brexit. Lugar donde obligaron a los ingleses a decidir el rumbo de la historia. Ya que no, no sabíamos ni sabremos las consecuencias. Como bien dice la cita, el sexto sentido del hombre es darse cuenta. Sí, darse cuenta tarde. No pretendamos volar demasiado alto si no sabemos a qué distancia está el suelo. De su lado, la utopía. Del nuestro, las leyes. Por último, para acabar, me gustaría recordarles nuestros tres importantes argumentos. La capacidad de manipulación de los referéndums, el enorme derroche de fondos y, por último, las consecuencias de estos mismos. Muchas gracias. Es el turno del Colegio Divina Pastora. Cuando quieras. Bien, para comenzar mi turno de refutaciones, me gustaría enseñarles una frase. A veces parece que vivimos en una dictadura camuflada en una democracia. Y esto, señores, es un hecho. ¿Saben ustedes por qué? Para este argumento me gustaría enseñarles lo que significa democracia. El significado que éste tiene hoy en día. Forma de gobierno en la que el poder político es elegido, es ejercido por los ciudadanos. Es decir, por nosotros. Sin los referéndums, déjenme decirles algo. La democracia no sería posible. Para continuar mi turno de refutaciones, me gustaría recalcar que han nombrado muchísimas veces lo de la manipulación. Bien, pero, según dijo el profesor Stephen Tierney en la Universidad de Edinburgh, no hay una evidencia que demuestre que un referéndum, por definición, es más abierto a la manipulación de las élites que unas elecciones. Por qué los referéndums sí pueden ser manipulados y por qué unas elecciones no. Si lo que estamos ejerciendo es lo mismo, nuestro derecho al voto. Que nuestra opinión sea escuchada. ¿Por qué? Para continuar, me gustaría decir que buena parte de la ciudadanía sí que quiere estar implicada en las decisiones políticas, porque nos influyen directamente. Nosotros vivimos día a día con lo que nosotros queremos decidir, con lo que nosotros proponemos en los referéndums. Para continuar, me gustaría que tuvieses en cuenta la lejanía de los políticos en cuanto a la vida diaria de un ciudadano. Hace unos años, se le preguntó en una entrevista al señor Zapatero que cuánto pensaba que costaba un café en una cafetería de Madrid. ¿Saben ustedes cuánto dijo que costaba? 80 céntimos. ¿Creen realmente que un político tiene conciencia de lo que sucede en las calles? Evidentemente que no. Y para eso estamos nosotros hoy aquí. Para defender el rotundo sí a favor de los referéndums. Para continuar, me gustaría decirles que en España, últimamente, el referéndum está muy de moda. Principalmente por la crisis política que tenemos. Son muchas las voces que dicen que deberíamos ampliar nuestra democracia. Que la voz del pueblo debería ser escuchada, ya que es la más importante. ¿Y cuál es la solución mágica a estos problemas? Los referéndums. Siempre son los referéndums. Para continuar, me gustaría ponerles un ejemplo un poco más cotidiano, con el que todo el mundo se siente identificado. A principio de curso, en todos los colegios, se elige un delegado. ¿Se imaginan ustedes que un delegado no contase con la opinión de la clase a la hora de poner trabajos, poner exámenes, las excursiones? ¿Qué pasaría entonces si nadie contase con la opinión de nadie y solo realizasen por sus propios intereses? No habría democracia. Esto es lo que estamos defendiendo, porque decimos sí a los referéndums. Para finalizar mi alegato, me gustaría decirles una breve, pero concienciante frase. Vote sí o vote no, pero vote con conciencia. Muchas gracias. Bueno, chicos, lo habéis hecho muy bien. Si veis las caras de vuestros profesores, orgullosos, angustiados, nerviosos, con la mano aquí. Estabais nerviosos vosotros también, pero lo han hecho mejor imposible, ¿verdad? Mejor imposible. Bueno, ahora tenéis un minutito, ya podéis ir aprovechando, para hablar aquí, in situ, bueno, de la posición final. Sí, un minutito, pero como mucho, nada, cuatro palabrillas, os da tiempo poco más. Así que irlo aprovechando. Cuando ellos tienen un minuto para, bueno, sacar sus propias conclusiones, defenderlas en la última fase de esta Liga Debate, es la última prueba donde lo vais a tener que dar todo para alzaros con el premio de los mejores oradores. Dime, ¿son tres minutos cuándo? Ah, ahora tienen tres minutos cada uno para defender. Sí, sí, no, pero quiero decir, sí, nos hemos liado. Esto del directo también pasa en estas cosas. Ahora tienen, nada, un minutito para charlar entre ellos, pero que efectivamente las conclusiones son tres minutos. Para un colegio, tres minutos para otro colegio. Vale, bueno, mientras ellos discuten. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Dentro de unos años, yo les veo aquí, eh, les veo aquí. Han hecho exposiciones mejores que las de algunos parlamentarios. Sí, bueno, fijaros, eh, lo que os han dicho. Bueno, ellos no te han escuchado. No me han escuchado, no tengo un micrófono. Ah, habéis escuchado a la presidenta decir que vuestros discursos son brillantes, incluso mejores de los que muchas veces se escuchan. Algunos, algunos. También hay muy buenos parlamentarios muy brillantes, pero algunos, pues ellos han superado hoy la posición de algunos parlamentarios adultos. Y eso es, eso es, un puntazo. Pues sí. Natalia, Belén, algo que decir rápidamente, porque ya os hemos dado más de un minuto. Qué mucha suerte, chicos y chicas, y que lo habéis hecho estupendamente. No hay más palabras, la verdad. No, poco más. No me han dado tres. Poco más. Bueno, yo creo que ya ha pasado ese minuto. De hecho, yo creo que ya no tenéis nada más que contaros a vosotros. Bueno, pues, última parte. La parte de las conclusiones. Tres minutos para cada colegio, como siempre. Comenzáis vosotros y lo hacéis cuando queráis. El Brexit, acuerdos de paz en Colombia, organización del poder político en Venezuela, gobiernos autoritarios como el turco. Son ejemplos de decisiones políticas tomadas por medio de referéndums que están causando grandes consecuencias negativas para los ciudadanos de sus países o sus vecinos. Ha llegado el momento de concluir este discurso. Señores del jurado, público asistente, el equipo contrario le está teniendo una trampa. Les está haciendo ver que las decisiones tomadas en referéndum, solo por haber sido elegidas por la mayoría de los votantes, son correctas. Y, lamentablemente, esto no es así. Ya que estas decisiones pueden ser injustas e incluso perjudiciales para los ciudadanos. Además, cabe resaltar el gran desembolso que suponen estos referéndums en un país con claro déficit económico como es el nuestro. Si hiciésemos un balance del gasto económico que supone la organización de uno de estos referéndums, ¿creen de verdad que podría ser la solución de todos nuestros problemas sin generar más problemas económicos? Permítanles recordarles un ejemplo que ya hemos dejado claro. Los tres referéndums ocurridos durante la dictadura franquista. En uno de estos referéndums, el sí ganó por un 95% de los votos. Sin embargo, los motivos para convocar este referéndum están claramente distantes de la pregunta que se le hacía a la población. El motivo para convocar este referéndum fue aparentarse en un régimen democrático que nunca existió. Nos gustaría recordarles que sí, que el pueblo tiene el poder. Pero, ¿de verdad se imaginan yendo a votar cada vez que a un político se le ocurriera una nueva idea? Antes de finalizar, nos gustaría agradecer a la Junta de Castilla y León que nos haya permitido tener la oportunidad de debatir de una forma sana. A los organizadores y a la Consejería de Educación y a nuestros profesores, los del equipo contrario y los nuestros propios, ahora a Neirene. Y, sobre todo, a nuestros compañeros debatientes que, con su deportividad y su respeto, nos han ayudado. Y, sin ellos, nada de esto sería posible. Muchas gracias. Por lo tanto, con nuestros tres sólidos argumentos, la esencia representativa de la democracia, el carácter no conclusivo de los referéndums y la posibilidad de manipulación política, queremos demostrarles que no, que los políticos no deberían someter todas las decisiones importantes a los referéndums. Porque no necesitamos votar mucho, necesitamos votar bien. Buenos ciudadanos que ejercen responsablemente su derecho a voto para elegir. Buenos gobiernos que tomen buenas decisiones. No caigan en la falacia de pensar que votar mucho implica mucha democracia. Muchas gracias. Bueno, chicas, pues, vuestro último turno. Tres minutos, cuando quieras. Señores, señoras, miembros del jurado, compañeras del Colegio Divina Pastora, equipo rival de debate y público aquí presente, después de un intenso debate acerca del uso del referéndum, llega a la hora de poner sobre la mesa las conclusiones. Muy buenos días a todos. ¿Debe España someter las decisiones más importantes al referéndum? Desde el equipo del Colegio Divina Pastora, estamos convencidas de que sí. Como hemos demostrado anteriormente, en primer lugar, el referéndum incrementa la involucración de la participación ciudadana. Como pudimos ver en los ejemplos del referéndum expuestos por mi compañera Alejandra. En segundo lugar, contribuyen a la unión y al progreso de nuestra sociedad. Como ha dicho mi compañera Malena, el referéndum puede ser usado para resolver problemas políticos, sobre todo los temas en los que un partido está dividido. De esta manera, llegarían a una solución sin provocar ninguna ruptura. Para reafirmar este argumento, mis compañeras aportaron unos ciertos argumentos, como por ejemplo el referéndum de 1975. Realizado en el Reino Unido, con el cual el pueblo llegó a una conclusión sin provocar ninguna ruptura. El tercer y último de nuestros argumentos, la implicación de la ciudadanía en la toma de las decisiones. Bien, argumento totalmente válido e irrefutable, ya que, como os explicamos, hoy en día son muchas las voces que se oyen, que piden a España un sistema político con un carácter más participativo. Respecto al argumento del 11M, nuestro representante nos involucró en una guerra que para nada nos pertenecía, sin contar con la opinión del pueblo, de los ciudadanos. Causando millones de muertes de personas que eran totalmente inocentes. Otro argumento sobre Franco que habéis mencionado. Bien, recordemos que Franco era un dictador, no era una democracia. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que España sí debe usar los referéndums. Porque los referéndums mejorarían nuestra calidad democrática, contribuirían a la unión y el progreso de nuestra sociedad. Y, por último, recalcar que hoy en día gran parte de la ciudadanía quiere implicarse más en la toma de decisiones. Y, señores, eso ya es un hecho. Bien, si no podemos hacer nada por el pasado, elaboremos un presente que repercuta positivamente a nuestro futuro. Ha sido un placer tenerles como contrincantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis hablado. Lo habéis hecho fenomenal. No solo habéis elegido las palabras adecuadas, sino lo que la puesta en escena ha sido buenísima. Ese lenguaje no verbal tan importante para comunicar, para llegar al otro que muchas veces se nos olvida. Lo habéis manejado a la perfección. Bueno, hasta aquí el debate. Ya se acabó. Ahora es vuestro turno. El turno del jurado que tiene que decidir quién ha estado más fino en este debate. Y mientras el jurado sale a debatir, nosotros nos vamos a ir a publicidad. Pero no sin antes también darles las gracias a los miembros de la mesa y a la presidenta de las Cortes de Castilla y León por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y a ustedes les veo dentro de unos minutitos con otro debate. Con alumnos de bachillerato. Veremos a ver cuál es el tema a debatir. Y finalmente, luego, el sorteo. Hay que saber quién gana. Muchas gracias. Les vemos en un minuto. Gracias. 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 Gracias.